no entonces lo puedo ver este por por país vamos a ver este otro país vamos a ver el segundo lugar de mis amigos de perú vamos a ver de qué ciudades nos están siguiendo y le voy a dar este a lo que está la pez al al botón del país perú ahorita se está poniendo un poquito lento porque como pueden observar que es algo que nos ha explicado tenemos una barra de agradecimiento de los seguidores que tengo dentro de mi página entonces cada cierto tiempo está cambiando la la barra entonces este es una manera de agradecer a cada uno de ustedes que me está siguiendo y todas esas personas que integran lo que son estos primeros mil seguidores no entonces vamos a ver lo que es la ciudad de el país de perú de mis amigos de perú entonces tengo 129 de lima que es el principal ciudad de dentro de perú 15 en trujillo y así sucesivamente no entonces poco a poco se van ganando seguidores vamos a ver este el otro país vamos a ver este colombia con los 139 vamos a ver de qué principales ciudades me están siguiendo ellos son de este de bogotá tengo 70 de medellín 25 cali 17 y así sucesivamente entonces éste al momento de vamos revisando por país pues esto se va a ser ventando y vamos revisando no entonces ya ustedes pueden aquí determinar este de qué país quieren analizar qué tipo de información es la que ustedes pueden generar y aquí su alcance hasta dónde podemos llegar y esto obviamente a cómo van generando contenido pues esto va creciendo no aquí por ejemplo algo aquí curioso que mis amigos de chile aquí el pico que tengo es del vídeo me parece que de igual de igual de igual de la misma fecha del 17 al 19 el dashboard fue el tema principal para ellos entonces igual se me está comportando con la misma tendencia que los demás para este país es y vamos a ver de qué ciudades me están siguiendo de los amigos de chile entonces aquí tengo 32 de santiago y 4 de me parece que se pronuncia y quique entonces aquí si se dan cuenta nada más tengo dos ciudades que me están siguiendo entonces éste vamos a revisar este la información al igual que al momento de yo generar un clic en cualquier botón que tengo aquí se va a retornar lo que es el la imagen aquí también cambia la bandera y cómo podemos representar la información dentro de esta gráfica no aquí de mis amigos de ecuador tengo 41 tengo tres ciudades que me siguen que es quito con 27 guayaquil 13 y mantacón con uno solo no ahora una vez que ya revisamos por país por ciudad vamos a lo que es la la última información que tengo que en gráficas este que esta métrica la genere de esta base de datos que tengo de por categoría de edad hice una gráfica por lo que es la parte de mujer y otra por la parte de lo que es hombre no entonces aquí se me está representando que tengo 285 mujeres que me siguen de los cuales la principal está entre un rango de 25 a 34 años de edad con 123 un segundo lugar con 35 44 un tercero con 18 a 24 y así dependiendo de la edad aquí por ejemplo de 13 a 17 personas muy jóvenes este que apenas se están estudiando el nivel el nivel medio este es tengo dos seguidores y aquí lo caso el caso curioso que tengo dentro de mí de mi página pues es que principalmente por decir el 70% pues que me sigue son son nombres y que del 25 a 34 años tengo 316 consumo con segundo lugar con 35 44 con 218 y de 18 24 con 97 no entonces aquí también tengo un solo una sola persona de 13 17 y pues aquí podemos ver que de 65 en adelante pues tengo 11 personas no entonces aquí es donde ya ustedes analizan la información a dónde se pueden dirigir este con estas métricas que acabo de generar aquí por decir tengo una un punto en contra que casi no tengo seguidores mujer entonces aquí lo que podría ser alguna estrategia de qué contenido puede hacerle de interés a las mujeres de excel que les guste el excel y que pueda yo voy a traer más más este más de este de mujer no entonces esta es la manera de hacer un dashboard un pequeño dashboard de manera sencilla y vamos a ver el último segmentador de datos que aquí tengo y aquí coloque en este segmentador los principales los últimos 10 días que éste esté para llegar a los mil entonces aquí por decir yo ya tenía 777 seguidores antes de llegar al último día para los 10 yo tenía 777 seguidores entonces a poco a poco a poco a poco a poco hasta dos días de llegar esto va incrementando voy a darle aquí que ya llegaba a 801 seguidores aquí la tabla me parece que también está vinculada vamos a quitar este las los vídeos de que me siguen aquí y aquí tenía 801 seguidores al tercero esto iba creciendo a manera de generar contenido ya lleva 825 y así sucesivamente hasta llegar a lo que es el vamos a llegar vamos a darle un poquito vamos a llegarle hasta los últimos dos días vamos a ver este en el noveno aquí damos clics a cada día para llegar a lo que se va sumando la información me va cambiando acá arriba y me va cambiando acá en la información de lo que tengo aquí abajo todo está ligado a esto y ya por último pues en el último día me faltaban 5 seguidores entonces pues con este ya nada más es con el intercurso del tiempo que va llegando a un alcance mis propios videos van llegando a más personas y de manera orgánica pues se van ganando seguidores entonces estos son los principales métricas que yo coloqué en mi página todo eso está ligado a las métricas que genere dentro de mis tablas y mis tablas dinámicas están generadas dentro de esta base de datos entonces como les hacía mención esta información de mi base de datos está depurada está transformada a través de Power Query y solamente dejé la parte importante y compacta para yo poder hacer el dashboard vamos aquí al dashboard entonces estos son los principales esta es mi manera de agradecer y en esta barra que les hacía mención ese rato está cambiándome la imagen y agradeciendo a todos los seguidores que tengo hasta el momento cada cierto tiempo se me está cambiando aquí la información gracias a Jorge Enciso, Arturo, José Miguel, Cristian a todas las personas que me están siguiendo y que les está gustando mi canal espero que también estén aprendiendo junto conmigo Excel aquí lo importante es que ustedes practiquen practiquen todos los días si tienen alguna duda con algún tema busquen en internet todo esto que yo les comparto yo mismo lo aprendí dentro de internet entonces solamente es cuestión que ustedes dominen tengan algún tema en particular que quisieran ver déjenlo en los comentarios y lo podemos desarrollar entonces una vez más gracias vamos a ver aquí las personas que están saliendo gracias a Andrés, a José Ángel, a Sergio, a José Muñoz Ángel Ibarra, Daniela, Ariel, Jorge gracias a cada uno de ellos que me está siguiendo dentro del canal y vamos a revisar ya por último para ya terminar lo que es el video vámonos a lo que es la pestaña de imagen de seguidores bueno, aquí dentro de esta pequeña de retorno de imágenes aquí les voy a hablar de manera general como hice esta barra de agradecimiento a cada uno de mis seguidores aquí tengo cuatro cuadros y aquí cada uno de ellos se va cambiando estos cuadros los coloqué aquí en cada uno de los que tengo acá arriba tengo cuatro cuadros entonces mi información va cambiando cada ocho segundos a través de una macro entonces si se dan cuenta aquí tengo doscientos veintiuno y ese doscientos veintiuno lo busca dentro de mi base de datos de mil seguidores que tengo aquí y me lo va cambiando entonces al transcurso del tiempo va cambiando aquí ahora son doscientos veintitrés entonces esto va teniendo cambio cada ocho segundos entonces con esto yo retorno las imágenes aquí en la barra de agradecimiento y de manera automática a través de un código de macro que les voy a dejar que ustedes lo pueden incrementar dentro de sus trabajos, proyectos que ustedes quieran con este código que me sirvió mucho haberlo encontrado y que yo tenía la manera de decir cómo puedo yo cambiar una barra y que vayan apareciendo los nombres en este caso pues los nombres y no solamente los nombres sino también las imágenes de las personas entonces esto va cambiando cada cierto tiempo ustedes lo van configurando entonces y aquí están todas las personas todos los seguidores que tengo hasta la fecha de estos primeros mil seguidores una vez más gracias gracias por seguirme en este proyecto gracias por esta paciencia por todo lo que han visto dentro de mi canal espero que todo lo que les haya dado con este contenido les haya servido para sus proyectos para sus trabajos para sus tareas hay seguidores que me piden ayuda para sus tareas y con gusto les ha ayudado este con temas en específico para poder generar videos he hecho gráficas he hecho lo de la tarjeta de interés entonces en fin todo lo que ustedes me digan a través de las páginas o de mis redes con gusto yo los puedo ayudar para generar contenido de manera gratuita para que ustedes mismos así como el internet me dio el conocimiento yo a través de mis videos yo poderlos compartir con ustedes entonces una vez más gracias vamos a revisar a todos los que han pasado son todos estos mis seguidores vamos a llegar hasta la última para ver los mil espero que todo el transcurso hayan pasado cada uno de ellos gracias María Teresa gracias Rubén gracias Cristian José Antonio se volvió a cambiar gracias Alonso Amin Gabriela Alexandra entonces estos hasta el último que es Carlos Rendón gracias que él llegó fue el seguidor número mil a Jaifer a John a Miguel a Yuli gracias Pepe a Álvaro y como pueden ver aquí les dejo el código está libre son unas ciertas instrucciones que solamente las tienen que pegar no tienen que saber tanto de programación simplemente un poquito de conocimiento de macros y copian el código y seleccionar la celda donde quieren que se cambie la información que en este caso pues es la la que tengo aquí sombreada de color azul que es la G4 que es la información donde se genera la macro y aquí está la información ¿no? entonces este este le dejo como un pequeño plus y pues muchas gracias este de antemano espero que les haya gustado el video si es así pues compartan este el video y les dejo mis redes sociales donde pueden este seguirme hacer alguna petición aquí mis videos de recomendación y pues por último pues muchas gracias a cada uno de ustedes estoy a dos seguidores de llegar a los mil porque se va a detener en el 249 me parece y han pasado los mil seguidores muchas gracias y nos vemos hasta la próxima